¿Qué es la empresa privada? Y todo eso gracias al apoyo que nos han dado las entidades privadas. Gracias a ellos por contribuir en la educación de nuestros niños y esperamos que en futuras oportunidades también nos colaboren para que estos niños puedan seguir estudiando y puedan tener un mejor bienestar en el futuro inmediato. Nos entregaron 100 kits escolares para repartir en nuestra población estudiantil en la jornada de la mañana y en la jornada de la tarde. Agradecer obviamente la alianza del municipio con el banco BBVA que aportó estos kits y el moral de gran utilidad para desarrollar proyectos educativos. Significa mucho porque nos pueden servir de mucha ayuda y nos dieron cuadernos y ya no tenemos que, ya no tienen que comprar unos cuadernos ni nada. En primer lugar, muchas gracias a la comunidad. Muchas gracias al doctor Leonardo, alcalde encargado hasta el día de hoy. Hasta el momento se ha hecho una excelente gestión en el sector educativo. Se han entregado a más de 4.000 kits escolares en las diversas escuelas. Queremos también agradecer a los padres de familia, a los profesores, a los directivos que nos han abierto las puertas de sus escuelas. Este es un pequeño gesto que creemos que se tiene que seguir realizando. Los niños realmente son el futuro del municipio y pues aquí estamos con ellos finalizando esta nueva etapa. ¡Gracias! ¡Gracias!